Hablamos de que el caballo mayor tiene dos días siendo tendencia a nivel nacional e internacional, pero también el merenguero Al-Ajassá lo ha sido. Al-Ajassá, después de la gran torpeza cometida el día de ayer, después de las declaraciones inoportunas, declaraciones fuera de contexto, declaraciones estúpidas, también ha sido tendencia y se convirtió más en tendencia cuando después ofreció una disculpa, pues resulta ser que no supo disculparse bien y la embarró mucho más, y la embarró mucho más, amigas y amigos, cometió un grave error porque cuando pidió disculpas, cuando pidió disculpas, cuando pidió disculpas, él dijo que sería incapaz de hacerle un homenaje a Johnny Ventura, es decir, hacer un popurrí con los temas de Johnny Ventura, él dice, se externó y dijo ayer, yo digo y hago lo que siento y yo no me siento con el interés y el deseo de homenajear a Johnny Ventura, una estupidez absurda, un desliz, si lo podemos decir así, una locura, porque solamente a él, en un contexto, tan sentimental como éste, la pérdida de un pilar de la cultura dominicana como lo fue Johnny Ventura, de una gran trascendencia, solamente a una persona descerebrada, se le ocurre emitir semejantes declaraciones, no sé en qué le estaba pensando, qué pasó con él, cómo pudo salir, cómo pudieron salir esas expresiones, quizás había consumido algo, no sé, pero algo lo llevó, porque eso no puede ser normal, no creo que nadie sea tan estúpido para cometer dos errores de forma consecutiva y en un contexto como éste, bueno, el pueblo dominicano los repudió, los medios de comunicación, los repudiamos, las redes sociales ni se diga, miles de comentarios utilizando términos despectivos, términos peyorativos, en contra de la figura de Aláhazá, hasta la cuenta de Instagram se la cerraron de tantos comentarios y de tantos términos despectivos que utilizaron en su conta, bueno, pero no solamente los internautas y los medios de comunicación criticamos el desaguisado emocional del merenguero Aláhazá, también en el hemiciclo, en la Cámara de Diputados, golpearon y maltrataron la figura de Aláhazá, lo llamaron hasta basura, el diputado del Partido Fuerza del Pueblo, fue un mal donado, aprovechó y llamó basura al cantante merenguero Aláhazá, veamos. Mire, Aláhazá se pronunció diciendo que no tenía el deseo de participar en un homenaje a esta leyenda en las redes sociales. Yo hablo de personas, yo no hablo de basura, no me disión de basura, yo hablo de personas, yo hablo de seres humanos con conciencia, yo no hablo de personas que dentro de mi catalogo, personal, son basura las redes sociales. Mire, Aláhazá se pronunció diciendo que no tenía el deseo de participar en un homenaje a esta leyenda en las redes sociales. Bueno, lo han llamado basura, Aláhazá. Ha sido uno de los términos más en más, menos chocantes, porque yo creo que las veces que le han dicho rata en las redes sociales Aláhazá. Pasan de miles en las veces y las palabrotas que hemos visto por parte de los fanáticos. Definitivamente, como se dice popularmente, Aláhazá puso el huevo del año. No sé cómo se puede ser tan estúpido y tan tarado. Eso anda, ser tarado. Eso anda como el coronavirus. Cuánta gente tarada, mediocre y loca. Por Dios. Bueno, Aláhazá, al parecer, el día de hoy fue que pudo pensar un poco con cabeza fría. Al parecer, los efectos de cualquier tipo de bebida o de sustancia, no sé, ya los efectos se le fueron y él volvió a la normalidad. Ya es un simple mortal común y corriente como nosotros y el día de hoy ya sentido con la mente más tranquila ha vuelto a pedir disculpas y no solamente disculpas al país, también le pide perdón. Pide perdón, pide que el pueblo dominicano lo perdone. Somos humanos. ¿Usted lo perdonaría? Veamos. Nos toca mucho, señores. todo lo ocurrido ayer. De verdad, nunca mi intención no fueron esas de ofender a nadie. Yo solamente quiero pedirle que me perdonen, que me perdonen. Ustedes saben que uno no, su manera así, tal vez ayer yo no estaba emocionalmente bien, personalmente, y respondí a esa pregunta que me estaban haciendo. De verdad, perdón, me pido perdón a la familia de Johnny, porque no se siente bien que leer tantas cosas, comentarios feos, que uno no es así, ¿me entiendes? Disculpame, pueblo, o la gente que se haya ofendido. Perdóname, que todos tenemos derecho a equivocarnos, de verdad. Solamente el perfecto fue Jesucristo. Nosotros no somos perfectos. discúlpeme, perdóname, son mis palabras de verdad desde mi corazón. Bueno, él pide perdón a la opinión pública, le pide perdón al pueblo dominicano después de la patochada de ayer. Después del tollo, porque fue un tollo ratificado en dos ocasiones, primero en un live y después en un video que él mismo colgó en su cuenta. En esos momentos le cerraron la cuenta, él pide perdón. ¿Ustedes lo perdonarían? ¿Creen que hay que dar una oportunidad a la ASA? Muchos entienden que ya él terminó su cajera como artista. Este domingo creo que tiene una presentación en Andy Ranks en Santiago. Hay un flyer que está circulando en las redes sociales. ¿Ustedes creen que él se merece el perdón? Yo creo que sí. Yo creo que los errores son de los humanos y todos podemos equivocarnos. Lo que yo no creo es que un ser humano puede equivocarse tantas veces, pero yo creo que hay que darle la oportunidad de que él pueda reivindicarse después de la metida de pata del año. Yo creo que si fueran a darle un premio debiesen crear la categoría del soberano a la estupidez o al huevo del año para que se lo entreguen a la asa por ser tan tarado y tan desquiciado y tan enajenado mental. De por Dios, ¿a dónde llegaremos? Bueno, los medios de comunicación no se quedaron tranquilos y en la funeraria Blandino abordaron a Yandy Ventura, hijo del fallecido merenguero Johnny Ventura. Se desesperaron y de todos modos le hicieron esta pregunta. ¿Qué respuesta darán ustedes en su momento? No sé lo que hizo ni sé lo que dijo ni lamentablemente me interesa y yo le tengo estima a la asa pero cada cabeza es un mundo y la mía no está pensando en ello. Bueno, cada cabeza es un mundo es cierto, cada quien piensa como quiera, cada quien puede decir las estupideces y mediocridades que quiera y es cierto, él no está pensando en esos momentos en Al-Ajaza. Yo creía que los periodistas le van a preguntar eso, creo que también fueron inoportunos pero el morbo en este país siempre tiene principalía y los medios no pudieron esperar no pudieron esperar y le hicieron la pregunta pero él respondió muy bien porque él incluso dijo que le tenía estima a Al-Ajaza pero que en estos momentos no estaba pensando en él y es cierto, ¿quién va a pensar en Al-Ajaza cuando tienes a tu papá muerto en un ataúd? Bueno, pero ya creo que Al-Ajaza tiene que salir de la opinión pública ya él debe estar tranquilo ya pidió disculpas hoy se vio más sosegado más profundo y yo creo que sí que ahora sí tenemos que darle una oportunidad después de haber puesto el huevo del año yo creo que sí vamos a darle una oportunidad hay que perdonar Jesucristo perdonó murió en la cruz entonces ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? hay que perdonar las estupideces no importa tenemos una intervención diga usted tenemos una intervención diga usted aló aló buena te escucho adelante buenas noches ¿cómo? no entendí se cayó no entendí lo que la amiga televidente dijo bueno que nos llame nuevamente hay que perdonar perdonamos a la jaza bueno lo perdoné yo veremos ahora en sus actividades artísticas como la gente lo va a tomar no harassas no